Hola mamá latina, ¿cómo están? Aquí estamos. Hay alguien que está de mal humor y es Amalia Victoria, que cuando tiene hambre, te voy a decir una cosa, hay que tenerle listo todo, así como que sea un comida rápido para ella. Teteros rápido. Bueno, estamos en cinco meses y un poquito más y Amalia Victoria... No me dejas hablar. ¿Qué pasó, mi amor? Tiene su carácter. Hoy tenemos, no me dejas hablar ni me dejas que la gente... Mami, ¿qué pasa? Mira, ella es súper bonita, como ustedes la ven, siempre está contenta, tiene un carácter. Yo le digo al mini charitín, mami, ¿pero qué pasa? Estamos en el doctor y le dio una perreta. ¿Qué pasa, mami? Van a pensar que tú te portas así siempre. Vamos a hacer uno gasecito para afuera, otro gasecito para afuera, uno gasecito chiquitico y uno peorrito, rito, rito. Bueno, yo lo que les iba a decir era que nada, que todos los niños tienen su propia personalidad y que a veces están de buena y a veces están de mala. Mejor nos vemos después, mamá latina. ¿Qué pasa, mi amor? Cosas que siente amalitica. 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 Gracias.